El día de hoy, sobre el mediodía, tenemos conocimiento por parte de la central de radios de un incidente que se habría presentado en la estación de servicio conocida como La Abuela. Al parecer, dos personas habrían llegado a este lugar y habrían hecho una exigencia de dinero al administrador del predio del establecimiento a manera de extorsión. Esta persona, ante los hechos, parece que reaccionaría con su arma amparada legalmente en defensa y repele de una u otra manera este incidente que se presenta. En este momento, nuestro grupo de GAULA y Policía Judicial se encuentran adelantando la investigación para poder esclarecer los hechos. En este momento, el reporte nos genera que no tenemos personas lesionadas ni tenemos daños a bienes materiales o a las instalaciones como tal de la estación de servicio.